Desde cuando te he conocido, de ti estaba enamorada, pero tus hechos no me gustan, eres voluble y vanidoso. Desde cuando te he conocido, de ti estaba enamorada, pero tus hechos no me gustan, eres voluble y vanidoso. No sé qué vida llevaría, no sé qué suerte correría, con un cariño como el tuyo, tal vez mañana lloraría. No sé qué vida llevaría, no sé qué suerte correría, con un cariño como el tuyo, tal vez mañana lloraría. Ahora sí, un amor que se va, ¿cuántos se han ido? ¿Sí o no? Para mi inspiración, Antonieta Lutesana. Son dolorosas las verdades, pero no quiero que te ofendan, por sobre toda mi franqueza, mi hipocresía no me gusta. Son dolorosas las verdades, pero no quiero que te ofendan, por sobre toda mi franqueza, mi hipocresía no me gusta. Mejor sería que yo olvide, lo que mañana no ha de durar, no quiero forjarme ilusiones, porque más tarde lloraría. Mejor sería que yo olvide, lo que mañana no ha de durar, no quiero forjarme ilusiones, porque más tarde lloraría. Oh no, así bailamos.